¿Cómo le va? Muy buenos días, ya día lunes, lunes 12 de junio. Bueno, espero que hayan tenido lindo fin de semana, frío, sí, era inminente la llegada de este frente frío. Demasiado tiempo hemos disfrutado de esta primavera, podemos decir, ¿no? Porque realmente el otoño con frío no se había sentido y, bueno, ahora sí, ya era inminente la llegada de este frente frío que vino desde el sur, con nevadas en la cordillera, en Bariloche, y llegó este frente que, bueno, hay temperaturas hoy. Hoy, he estado registrando, hoy fue la segunda helada del año. ¿Ustedes recuerdan cuándo fue la primera helada del año que tuvimos? Fue en febrero, en pleno verano, este año tuvimos una helada fenomenal. Y ahora recién fue la primera helada de esta temporada de frío, podemos decir, a días del inicio justamente de este invierno. Y, bueno, hay alertas en estos dos días todavía de temperaturas bajas por heladas en varias provincias argentinas. Ya está. Había demasiado, como les digo, habíamos estado disfrutando de este calorcito que no era normal. Y yo estuve por ahí observando también algunos pronósticos extendidos, que mañana se los quiero dar con más precisión. Pero dicen que va a ser como era antes, o sea, con temperaturas de invierno, digamos, pero no extremas. No vamos a tener un invierno muy frío, según lo que pude ahí observar en el extendido. De igual manera, hay que ir viendo. Veo que es tan cambiante el clima en nuestro país y en el mundo. Bueno, fin de semana, si bien ayer no hemos tenido fecha de fútbol de la Liga Profesional de Fútbol, pero sí durante el viernes, sábado y hoy continúa y mañana. Bueno, ayer, durante el fin de semana, a ver, lo que voy recordando, lo más esperado a quienes nos gusta el fútbol fue la final de la Champions, que ganó el Manchester City, le ganó 1 a 0 al equipo de Julián Álvarez, que no pudo entrar, pero campeón, otro campeonato para Julián, el cordobés, que le ganó 1 a 0 al equipo de Lautaro Martínez, al Inter, que, bueno, obtuvo el subcampeonato. Lástima por lo de Lautaro, me hubiese gustado a mí el Inter. Pero bueno, Julián, ayer le vemos al joven goleador cordobés que obtuvo hasta el momento todo, ¿no? Bueno, y lindo, y bueno, y ayer, ya casi la noche, terminó en La Plata el campeonato, la final del campeonato sub-20, en la cual, bueno, ganó Uruguay, le ganó a Italia por 1 a 0, así que de aquí nuestro saludo al equipo uruguayo, ¿eh? Un campeonazo, ¿no? Un campeonato bárbaro que obtuvo, jugando muy bien, muy intenso el partido, ¿no? Y le ganó casi al final. Bueno, tenemos mucho material en el día de hoy, mucha política también. Estuvo el candidato gobernador de la provincia de Córdoba por Hacemos por Córdoba, Martín Charllora en la falda, eso lo vamos a ver en un ratito, nada más. Yo quiero comenzar con un espacio cultural y musical, ¿eh? Junto, porque el día viernes por la noche se llevó a cabo, primero, una exposición de pinturas, se llama Ecléctica, y luego hubo una actuación del ensamble bemol 3, se lo vemos. ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien por Lucio Mercado, que hizo ahí una combinación con lo filmado con justamente la parte esta de musical y con la exposición de arte ecléctica, que todavía permanece, por supuesto. Ustedes lo pueden visitar durante toda la semana allí en la sala Carafa. Y la actuación de bemol 13 fue en el microcine, en la parte de arriba, que se están haciendo muchos eventos. Hablando de cultura, los invito, esta es una estrategia de prensa de la propia municipalidad, también de la Secretaría de Cultura. El próximo viernes 16 los invitamos a participar de la charla abierta del programa de becas ofrecida por el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Japón, a través de las cuales podrán realizar un proyecto de investigación de 18 a 24 meses. Está muy bueno esto, ¿no? Así que, por supuesto, está invitada la comunidad. Y trataremos de verlo en el día de hoy o mañana a Charles Pinelli, el Secretario de Cultura, que nos cuente algo más. Bueno, fin de semana hubo un evento más justamente solidario a total beneficio de Fausto, este nene que tanto necesita de toda la comunidad y de todos, más allá de la frontera de la cumbre, digo, toda aquella persona que pueda colaborar para viajar a Singapur. Así que se realizó una gran peña folclórica en la biblioteca. Estuvimos allí, la disfrutamos, colaboramos con mucha gente que fue y asistió. Bueno, Valen, una noche muy especial. Todos por FAU. Sí, una noche muy especial para todos. La verdad que una convocatoria de gente impresionante. Súper lindo lo que organizaron. Esto es toda organización de gente conocida. Nosotros no estamos participando en ningún evento y lo está haciendo todo gente conocida. Están poniendo sus tiempos, ganas, todo, todo, su voluntad, su amor. Así que muy agradecidos de esta noche. ¿Te presentas? Soy María José y vengo acompañada de las chicas, soy parte de la familia. Y nada, agradecido, muy, muy agradecido. Esto emociona también por ahí un poco, ¿no? Porque es un granito de arena con todo lo que... Sabemos que es mucho, sabemos que es mucho. Lo queremos contar, pero no nos vamos a rendir y vamos a seguir para que el FAU pueda llegar a viajar y encontrarnos la cura para ver lo que está pasando. ¿Cómo está FAU? FAU viene bien estable. Tenemos semanas un poquito mejor, un poquito más complicadas. Por ahí le están haciendo transfusión un día de por medio porque lo tratan de mantener más que nada estable, ¿sí? Lo que le están haciendo ahora son cuidados, cual es Anivos, para poder sostenerlo para que logre viajar. Bueno. Así que va con mucha fuerza el gordo. Gracias. La fuerza impresionante. Creo que eso nos va a tener muchísimas más fuerzas de lo que tenemos. Ojalá. Gracias, chicas. No, gracias a ustedes. Gracias a todas las personas. Gracias. 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 No hubiera escuchado que nunca se escondía Un corazón te quemando entera lo que vivía No hubiera escuchado que nunca se escondía Y yo pensaba que nunca me vuelvo a la luz de la maría Yo pensaba que es mi esposo que nunca más lo haría Una lámina y me guardaba una nota de esperanza Bueno, la gente la pasó muy bien Y de paso, por supuesto, fue solidaria y colaboró Con el ingreso, con la bebida, con la comida que había allí Fue una noche muy fría Yo pensé incluso que iba a haber mucha más gente Pero bueno, la noche fue muy fría También había otros eventos Así que lo mismo, lo mismo la gente colaboró Y eso realmente emociona Todo por FAU, para su viaje a Singapur Necesita 180 millones de pesos Pero bueno, creo que con el granito de todos La ayuda, todo es posible Así que seguimos colaborando Sigan colaborando en todo lo que se organiza O también pueden allí, ahí hay un CBU para colaborar Justamente con esta causa El próximo evento, por lo menos de lo que tenemos conocimiento Esta carrera a beneficio Claro, bueno, combina deporte con solidaridad Ya se hizo una hace dos sábados atrás En la Trumalina Y ahora, el próximo 2 de julio Hay una carrera de beneficios Todos suma por FAU Dos kilómetros, cuesta 2.000 pesos La de 5K, 3.000 Y la de 10K, 4.000 pesos Esto es el día 2 de julio Y lo organiza la propia municipalidad local Compartimos ahora la primera pausa Y ya seguimos con mucho más ¡Suscríbete al canal! El regalo para papá Lo encontrarás en la Cumbre Sport Calzado deportivo y botas de triking Joggings, camperas, buzos Y remera de las mejores marcas de deportes Adidas, New Balance Umbro, Knife Kappa, Converse Riff, Montaigne Pony Toppers Penalty Contamos además Con todos los accesorios Para el gimnasio y el deporte Colchonetas Bandas Mochilas de hidratación Pesas Raquetas de tenis Paletas de pádel Trabajamos con todas las tarjetas Trabajamos con todas las tarjetas En tres cuotas Sin interés La Cumbre Sport Solo Primeras marcas Anticipate al frío Calefaccionato hogar con electrónica caposo Calefactores a gas Estufas a leña bajo consumo Estufas garraferas Aire acondicionado frío, calor Y toda la línea de calefacción eléctrica Electrónica caposo En sus dos direcciones Tazano 24 Y showroom En Tazano 33 La Cumbre Mandrágora Almacén natural y orgánico Somos el almacén natural más completo del valle Y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia Mandrágora Rivadavia 387 La Cumbre Teléfonos 3548 590 183 Y 351 367 8679 Roticería Azúcar, pimienta y sal Carnes Minutas Sándwich Pizzas Tartas Y la más rica variedad de empanadas Azúcar, pimienta y sal En Rivadavia 363 La Cumbre Hacé tu pedido Al teléfono 15 584 335 Clínica La Cumbre Clínica La Cumbre Es el primer y único centro asistencial Que brinda atención médica De primer y segundo nivel en la zona Clínica La Cumbre Trabaja de manera interdisciplinaria Con otros centros de salud Influyentes en la región Como Sanatorio María Isabel Centro de Diagnóstico Cruz del Eje Centro Médico Sanos Sanatorio Córdoba E Instituto Giorgi La clínica posee una base Sanos Con una flota propia de ambulancias Que permite ampliar los servicios Para los pacientes De todas las obras sociales Con una clara vocación de atención integral Guardia médica las 24 horas Consultorios externos Especialidades médicas Internación clínica y quirúrgica Maternidad Laboratorio de análisis clínicos Diagnóstico por imágenes y estudios cardiológicos Hospital de día Rehabilitación y terapia física Salud mental Turnos por WhatsApp 3548-4004-47 De Anfunes 217 La Cumbre Córdoba, Argentina La Comunicidad de la Ciudad 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 de Gracias.